Y ustedes son rápidos, de verdad, le sonrán, pira eso para allá de nuevo. ¡Mira, caballero! Le trae comida, le trae comida. Mata, mata, cuidado, cuidado. Y ha entrado, de verdad, que buena casa. Mata, muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. ¡Ramoncito! ¡Ramoncito! Estás igualito, de verdad. Bien, qué gusto vete. Estás bien bonito. ¡Qué gusto con ella, tomé una fiesta! ¡Ay, mi vida! No pasó nada en el carro de nada. No, no, ya paquí bien ahí. Ella es Jenny, una dominicana. ¡Ay, Jenny, encantada! Mata, muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros. No, chica, el placer es mío. Yo nunca pensé que iba a poder llegar aquí. Ustedes miran que han invitado gente y nunca me habían invitado. Ella es el culpable. Bueno, ¿tú te mudaste por aquí? Estoy viviendo más o menos cerca. Más o menos cerca, un efficiency. No, no es que estoy viviendo, después las cuento. Ah, ok. ¿Y esto qué es? Esto es una comida, porque bueno, si venía a la casa de Maca, qué mejor que traer algo a una casa, de verdad. Y les traje arrocito y huevo. Y yo, ¿qué? Rosito y huevo para que ustedes puedan... ¿No? ¿De qué te ríes? No me voy a traer cocinado. Porque yo no sé cómo le guste a usted, capaz que a alguien le guste con taco. ¡Ya! Este es papillo, ella con mucho cariño. ¡Ay, gracias! Le regalo la tapita y todo. ¡Ay, gracias, Marta! Me encanta. Esta es mi comida preferida, el arroz con huevo. ¿El arroz con cachú? Sí, es lo que más me gusta. ¿Con cachú te gusta? Con talco. Con talco. Con talco. ¡Qué jodores! ¡Qué jodores! Yo lo llevo, yo lo llevo. Mi tío, todo lo que tenga que ver con comida, no importa que esté gruda, no importa. Él es tu tío, ¿verdad? Él es tu tío. Yo sabía, porque es el veloj, todo medio veloj. Sí, yo sé. Andalena, ¿tú tomas algo de alcohol? ¿Vino? No. Bueno, sí. Pero, no sé. ¿Qué tienen? Hay... Hay vino, blanco, cervecita, cerveza. Una cerveza fría, eso me gusta. ¿En un vaso? ¿En un vaso? ¿Tiene fría? Sí, fría, fría. Una cerveza más caliente, mire tú. ¿Y en vaso o en botella? ¿A pico de botella? No, no, en vaso, en vaso. Más bonito, parece que hay otra cosa. No, yo no voy a entrar. Siéntate por acá. ¿Ya? Mira, sí, pero... Mira, cabrera, siéntese usted. No, ni vivo aquí. No, siéntate, siéntate. Siéntate aquí. No, no te preocupes, no te preocupes. Ya, que sea, no. No se sienta arriba de esto, no se sienta. O esto es para la espalda. Como tú quieras. A ver. Como te sientas más. Porque lo que no quiero es poner... Tú sabes, qué triste es cuando tú llegas a las casas. Tú nunca has dormido en el sofá de una casa. Sí. Que tú llegas y te dicen, coge el cojín. Y la gente que se sienta coge el cojín. No, muchacha, he aprendido muchas cosas aquí en Estados Unidos de América. He aprendido muchas cosas. ¿Qué tiempo tú llevas ya? Ya llevo aquí 26 años ya. Wow. Mucho tiempo ya. Una vida. Una vida entera ya. Lo que no me he hecho es ciudadana americana. ¿Por qué? Todavía. Eso está difícil. Ahora está difícil. ¿Por qué? Una boba esta se va a mear. Se mea ahí. No, no, no te preocupes. Ella tiene otra. No, es la edad que ella tiene. Tiene incontinencia. No. Sí. Ella tiene el iqueo. Mira cómo cruza los pies. No, no te preocupes. Es tan realísimo. Yanely, tienes un cojín abajo. Oye, pero de verdad, Yanely, tú te pones guía. Mira que desde que yo era chiquitita yo te veía una televisión en Cuba. Y de verdad. Oye, de verdad que esa mujer pasa el tiempo. Y cada día es más bonita, más bonita. Sotera, ¿verdad? Estás sotera. ¿Y tú? Estás sotera. Es difícil, Yanely, conseguir novia aquí a Estados Unidos. Es difícil. Marta, pero ¿por qué no te has hecho ciudadana? Bueno, porque también estoy esperando que cumplí 66 para ser un español. Porque en español sí, el americano es acá, sí. Cuando me vea que me pregunte quién descubrió mi país, ¿entiendes? El padre de la patria, ¿quién es? Yo me lo sé ya. Carlos Manuel de Céspedes dijo, ahí, ahí. Y bueno, lo jodieron, lo botaron del examen ya, lo botaron. Y a otra amiga mía me contó que le dijeron, ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Sí. Y ella hace así, mirando. Y dice, sí. Y dice el hombre, sí. Y dice ella, no. Sí, porque tú sabes, no sabes, y la probaron, de verdad, tremendas personas, que hay muchas personas que no saben hablar inglés y pasan eso, el problema es la actitud, cuando tú llegas a jurar, y que ellos, bueno, que tú sudas, que te sube bien la ropa, que te vean bien nervioso, eso sí, eso sí, vestido de blanco siempre, que usted va a ir a ciudadanía americana, vestido de blanco, con zapatos rojos, eso es bueno, o sea, que nosotros los cubanos, donde quiera que vamos, vamos a un vestido blanco, cuando es una cosa buena, de verdad, es un vestido de blanco de la gente. Mira, Magdalena, y aquí, no sé si va a tomarte de esto, chico, me da pena, tómate tú esta, Mari, tómate tú, no, dame la vida, espérate, te voy a servir una. No, 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 dame esa, para que no se caliente, se calienta, se calienta, sí, nosotros hemos guardado juntas, sí, y yo no cojo gases como Irela, en la botella. Irela, Irela Bravo, la actriz, la actriz, la actriz, vieja, vieja, ya mayor, no, mayor ya, pero tengo una gana de verla, ella está aquí, que está haciendo dormir, como se ha quedado aquí, esto está malo, que todo el mundo se quede, esto está mal aquí, que todo el mundo se quede. Magdalena, tú estás soltera, entonces. Bueno, voy a brindar. Claro. Vamos a hacer un brindis, porque bueno, salud, 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 un brindis por Ramoncito, que está vivo, coño. Ay, Dios mío. No puedo coger. Ay, mi madre. Ay, padre. Yo siempre... Mi amor me decía, ¿te acuerdas que en Cuba tomábamos la cerveza en perda? Sí. Tú no sabes eso. ¿De dónde eres tú me dijo? ¿Usted es extranjera? ¿Es dominicana? ¿Es dominicana? ¿Eso es el patio? ¿Para que es el patio trasero? Estranjera, ya empecé a ver usted como Irela ya. ¿Y qué coño con los borrachos? Pues nada, yo no sé de qué estaba hablando de lo mío. La niña también me desconcentró. Tomaba cerveza en perda. Ah, tomaba cerveza en perda y me acuerdo que yo me tomaba la perda completa para rellenarla. Mi abuela decía, yo le decía, tengo seis. Un catorce y quince años, seis en Cuba, empezamos rápido. Y entonces yo me tomaba por la perda y me decía, tú mía. Y yo le decía, abuela, es que tengo seis. Pero hija, ¿tomas agua? Por Dios, toma agua. Pero no, no, yo la cerveza, ¿tú sabes lo que era eso? En la cola, una perda, una perda. ¿Te acuerdas? No, yo me acuerdo. Yo no sé, ¿tú te acuerdas? Porque yo te he visto aquí, en blanco. Se ríe, lo tengo todo jodido aquí. Aquí te pudo todo. Bastante bien estamos, Ramón, ¿verdad? Bastante bien, bastante bien. Bastante bien, porque bueno, ya que esto no ha sido fácil. Y la cantidad de biles que tuve que pagar hoy, ya para empezar el mes, ya tranquila. Yo pago la renta el día último del mes. Por favor, en vez del primero, el último. Yo pago el último, va para salir bien. Y el tipo no me toca la puerta. Ay, que pensaba cuando te caen arriba. No, pújame la renta. ¿Y tú bebes sola? No, yo sola, me fíjense. Yo bebo una fíjense de jagalía. Ah, pero tú te lo mudas. Y la tienda, la tienda de ropa. Ah, pero esa era la anterior. ¿Tú lo que mudaste? No, 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 porque estoy cuidando un niño aquí cerca. Ah. Ah, eso es lo que yo hablo. Baba City. Baba City. ¿Cómo le dicen? Baby City. No, no, que me confundo, me confundo. Eso es una pregunta de la ciudadanía. Sí. ¿Que si soy baby city? No, no, no. ¿Cómo se dice baby city? Baby city, baby city. No, estoy aprendiendo de, muchachos, yo tengo inglés vaquery, vaquery, vaquery. Me aprendí yo bakery, bakery. Vaquery. 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 Sí, porque a mí lo que pasa es que yo aprendí un poco, lo que puedo decir en inglés, eso es importante que las personas sepan. Porque a veces las personas, no, porque, aprende del inglés en español. Y luego ya sabrás ya, por lo menos los escribiré. ¿Cómo lo haces? Yo no fallo en la escritura. ¿Verdad? Vaquery, JCPNA, vas estudiando y ya más o menos. JCPNA. ¿Qué es? JCPNA. 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 ¿Verdad? Windex. Windex, entre limpiar cristales y limpiar para salir cantidad. Me aprendí todos los productos aquí. Cleaner, department, opendedor, o me tiro por los windows. Yo siempre digo eso. Sí. Magda, tú naciste en Boyo Manso. En Boyo Manso. Mi poder chiquitico, en Boyo Manso, y ahí tengo a toda mi familia. Soy una persona que ya estoy sola aquí. Me ha costado mucho trabajo sacar a mi familia, son 80. Y me dicen, no, ¿verdad? Yo no puedo empezar. Lo que pasa es que yo no tengo a nadie. No sé si tú sabes que aquí en inmigración, si tú no tienes a nadie, que es un lazo cerca de ti, tú no lo puedes traer. ¿Por qué? Mi hija, ¿tú puedes reclamar a tu hermano? No, se demora mucho. Sí, pero sí puedes. Pero se demora mucho. Pero yo no tengo hermano. Y como dice un chico. Tengo primo. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo reclamar a nadie. Yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo tengo una abuela. Y no puedo reclamar a mi abuela tampoco. ¿Tú has visto? Es que te me hace reír la abuela esta. Mira. Te voy a decir la verdad. Escucha esto. ¿Tú has visto alguna reclamación que dice? Reclama a su abuela y la va a traer. Reclama, porque aquí todos tienen categoría, como me dijo una abuela de inmigración a mí una vez, también la persona. Él me dijo. No, la categoría uno de marido a mujer. Por ejemplo, esposo. Claro. La dos. Padre, que diga, hijo. La tres de padre, hijo. Pero tú has visto una que dice, de nieta y abuela, eso no existe. Entonces mi abuela es, para ella cese, porque yo con los guajiros, ella, ella. Y mi abuela es. Mi abuela tiene 23 años, Ramón. ¿Qué edad tienes tú, Ramón? Yo, 75. ¿76? Sí, yo soy, no sé. Tú, parece el mayor, ¿verdad? Ay, no. Pero Inera, Inera es mayor que tú. ¿Irela? La actriz. No me imagino que sí. Claro. Inera hacía la esclavizadora o algo así, no te cuesta. Y así iba a ser de bateo o algo, y demás. Pues Inera. No, yo también. Memel Alcón. Memel Alcón. ¡Ay, mi madre con, ay, con el muerto, caballero! Con un corriere. Con un corriere. No, no, con el muerto. No, no, con un corriere. Que pasaron la bicicleta, ¿qué se llamaba esto? Con Villasol. Qué clases, qué bueno el Alcón ese. Ay, qué lindo. Eso sí me gustaba. Yo me sentaba en ese lloncito chiquitique, y Inera con, imagínate tú, muerta. Pero es muy chiquitica. Es chiquitica, ya. Y así en 1971. 71. 71 ya. ¿Cuántos sueños tengo yo? Está sacando cuentas. Está sacando cuentas ya. Yo estoy, yo voy a cumplir, ya yo cumplí 50 ya. 50. Mi hija sí de 71. No, yo sí no sé sacar cuentas. No, fíjate de esto. Ya estás en desarrollo, ¿no? Creo que parezco más yo, porque me voy a animar. Me voy a animar. Me voy a animar. Yo te veo igualita. Yo te veo igualita. 50 años acabo de cumplir yo y ahora voy a cumplir 51. Después de 50 vienen 51 y tuve 49 el año pasado. Te ves muy bien, te ves muy bien. Gracias, Marla. Marla. Sí, mi vida. ¿Hasta qué, hasta qué edad tú viviste en Boyd Mansion? Ay, pensé que tu mamá te tuvo, tu mamá te tuvo. La pregunta es que hace la gente que es como un doble sentido. La gente piensa que yo soy boba. La gente piensa, yo no soy nada boba. Yo, la gente a veces, ese es un error que tiene la gente. Que te ven así la... Tú sabes que la gente te ven flaca y te ven enferma. Te ven corta, tienes problemas de la tiroides, o un problema que te tiene el colmo, una retención de líquido, algo. La gente siempre va a hablar. Es verdad. Y entonces, nada, yo... Mi mamá, ¿qué fue lo que tú me preguntaste? ¿Hasta qué edad tú viviste en Boyd Mansion? Ay, yo viví más o menos en Boyd Mansion, hasta como los 24 años más o menos, los 22 por ahí. Y de ahí... Que me acuerde más o menos. ¿Y de ahí viniste para acá, directo? Sí, en Balsa. Yo salí en Balsa para acá. Yo soy basera. Soy basera. Lo que pasa es que a mí... Yo he tenido mala suerte en mi vida, pero bueno, también, de la mala suerte todo el mundo tiene que coger lo bueno. Las cosas malas te pasan porque lo mejor está por venir. ¿Tú nunca oído eso? Sí, también. Y entonces, lo que me pasó fue que en el mar, ¿te acuerdas que en el 94 cuando se tiraron los baseros? ¿Qué clase de persona es ese los baseros? Muchachos. Es guapería esa, ¿verdad? No. Es basero. Oigan, me imagino. No, es basero, basero y bien. El valor de un basero es... ¿Esto es basera? Ah, tú eres dominicana. Ay, ¿verdad? Que la muchacha es dominicana. Parece cubana de Santi Espíritu. No sé por qué me parece de Santi Espíritu. Bien. Si tú eres un novio cubano y bueno que está. ¿Tienes un novio cubano? Sí, mi bebé. Es que a mí me gusta leche en polvo. ¿Viste? O sea, la gordita está. La gordita está fuera de serie. Amiga purísima. ¿La leche en polvo? Sí, y la de Cuba, principalmente. Ah, mira tú. A ver, tú ves, tiene suerte las extranjeras con los cubanos. ¿Viste? Y nosotros los cubanos sin marido. Sin marido. Sin marido, de verdad. Pero es que es difícil con María Carla. ¿Te ha sido difícil? Ha sido difícil. La Básica cultural es la Nana Nuestra de Cuba. Es que ellos nacieron juntos. Esos niños de que son chiquititos. Bueno, que ellos siguen siendo chiquititos. Así eran tus niños, creo. Ya que se llaman. Iré. Iré. Yo sabía que eran los de la rinera. Ven acá, Batalena, pero tú no viniste sola en la balsa. ¿Cuánta gente venía a encontrar? No, venía más gente y se murieron todos. Todas las personas que comen y con ellas se murió de un mundo. ¿Muchas de lo único que fue hacer? Y yo me quedé enredada con los pelos y eso. Yo creo que eso fue lo que me salvó. O sea me enredó todo. Yo cuando aquello tenía el pelo bien largo y se me enredó todo. No, gracias a Dios mío, te lo juro, yo vi como un espíritu arriba de mí en el mar y una luz que alumbraba fuerte y fuerte y yo sé que era mi abuelo Celestino que vino y me zafó ahí. Fue muy duro para mí, pero... Y no había barco. ¿Te acuerdas que en aquella época los barcos se tiraban los americanos? Americanos siempre, tú sabes, ayudándonos a nosotros. Se metieron ahí en el medio del mar y se metían, ¿no? Para salvar a la gente, pero yo nunca había un barco, nunca. Hasta que la balsa mía ya llegó directo aquí a Estados Unidos América y un señor ahí quedó hoy y era yo. Y me llevaron bienes de Madrid y estaba podría, podría. El sol a mí me puso, pero sabrosa de verdad. Y ya, y después llegué y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Estar en este país. Porque por lo menos le puedo mandar ayuda a mi abuela y eso. Y la vieja esa, muchacha, hasta un sillón le tuve que comprar a través de Muchachos Matanzas. Que tú le mandes dinero a este, o sea, que ahora tú ves así. Le manda el dinero a Muchachos Matanzas. Pero Muchachos Matanzas habló con uno de Santispírito. Y yo creo que tenía el mimbre de sillón. Y el sillón era de madera. Pero entonces al final no aparecía la madera y lo que le hicieron fue de aluminio. Y ahora mi abuela tiene un sillón de mimbre con aluminio. Se me hacen en portar. Pero eso, eso es lo que yo tuve que pagar aquí. ¿Para qué tú sabes? Como 450 dólares. Coño. Mi mamita. Pero le dije, bueno, si por eso me doy dos sillones. Me doy dos sillones, no para mi abuela. Mi abuela se llama Fefa. Mi abuela, si estás mirándome, mira donde estoy, casi maca. A la familia Coralita, ¿te acuerdas? ¿Cómo te gustaba a ti la vieja esa? Mi abuela, aquí estoy y te quiero mandar un besito a ti y a mi tía. Mi abuela Fefa tiene unos 23 años, María Carla. Wow. Pero esa vieja acumulada y friega. Ahora le tengo que mandar un fregadero. Porque no tiene. Esa abuela se me dice, mira, empieza a fregar. ¿Sabes lo que pasa? Que no tiene la parte de agua del fregadero. Y en tanto, el agua le cae en los pies ahí. Eso es el bollo mazo. Emi, es el bollo mazo. Oye, ¿sabes ahí? Tú el agua le cae en los pies ahí. Sí, pero ¿en qué parte está ahí? Y mi hermano. Y Pititi. Pititi a veces, que es mi primo y eso. Termina la persona. Maca, tú te estás riendo, tú estás llorando. No, y Pititi, te lo juro, Pititi siempre anda con una toallita de atrás de la por secarle los pies. Hasta que no termine. Mi abuela se seca los pies como la salsa de la noche. Cuando termine fregar. Y ella termina. Dame acá, tú. Dame acá. Dame acá. Dame acá. Dame acá. Tú tienes aquí, tú, usted que tiene tanta gente que nos patrocina y eso. Alguien para los ojos, los pies. No, pero podemos buscar para los ojos. Para. Sí. No, porque la humedad es muy grande, ¿entiendes? O sea, abuela ve lo que hace. Por la noche ya se acuesta, pone el ventilador y en ese momento se va a la noche. Pues, ¿a quién está? No, mi tía. Mi tía. Ella cuida a su hermana. Ella cuida a su hermana que tiene 75 años. Carajas. No hace nada, no hace nada. Mi abuela tiene 93 años y esa señora no hace nada. Yo la quiero. Yo la quiero. Pero tú sabes lo que es mi abuela. Tú no has visto aquí una piel vieja, 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 que cuida a otras viejas, más viejas que de otras personas. Y eso le está pasando a mi abuela. Pero mi abuela me dice, pero es lo que me gusta. Porque si algo tiene mi abuela es un corazón bien grande. Y ella siempre ha dicho que la sangre es la sangre. Y ese lío que te da, mi hija, ¿de nuevo? O qué? Es que tienes mucha sed. Mucha sed. Sí. Ay, guau. Muchas sed. Ay, mi hija. Tranquilo, tranquilo. Mira. Qué clase de calor. Mi abuela tiene el corazón bien grande, tiene cardiopatía. No, no. Mi abuela tiene el corazón bien grande. Ella nunca va a dejar sola a su hermana. Aunque su hermana no lave, no planche, no hace nada. Esa es lo único que hace a veces. Ahora, nosotros pudimos, hace como tres años, hace tiempo, cuando las cosas estaban llegando como le mandamos un refrigerador que echa hielo por la puerta. No te creo. Sí. Ay. Pero ellas se quedaron con el trauma a vender hielo. Entonces mi abuela llena un jarro de hielo y los vende. En 20 dólares el jarro de hielo. Vaya. ¿Qué? 20 dólares. 20 dólares lo vende ella. Con el jarro y todo. ¿Entiendes? Nosotros. No. En la época tuya no se vendía el jarro. No. No, pero aquí es hielo nomás. Es hielo. Pero ahora mi abuela lo con jarrito y todo. ¿Me entiendes? Vale. ¿Boyo Manso existe de verdad? Boyo Manso existe. Existe cerca de un, pertenece a un central que se llama Rafael Freire. Que está cerca de Holguín. Y hay mucha gente aquí en Estados Unidos, gente en el exilio cubano, que son de Boyo Manso y saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y a mí a veces me asusta. ¿Cómo los cubanos? No, porque es de Boyo Manso. Se ve una risa. Pero si nosotros los cubanos tenemos una cantidad de lugares en Cuba. No sé si tú eres cubano, ¿vecha? Sí. ¿De qué parte de Cuba eres tú? De La Habana. De La Habana. ¿Para lo cagado no está en La Habana? Sí. Chúpame el Blume. ¿Dónde está? ¿Para lo cagado? Chúpame el Blume. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Chúpame el Blume. Está sordo. Ah, no. Eso estaba donde quiera. Eso estaba a los pechos. No, está Chúpame el Blume. El Callejón de la Leche. El Chúpame el Blume. El Callejón de la Leche está en Santiago de Cuba. Chúpame el Blume. Está también el Chorizo, que es un motel que hay en Ciego de Ávila, en la de Gaspar. ¿Al lado de qué? Gaspar. Bueno, se llama Gaspar. ¿Tú sabes que en Ciego es un... Sí, Gaspar, sí. Y Jicotea, donde nació el Peeble. Sí, también. Ah, Jicotea, sí. Ay, perdón, de no estoy derrotando a uno. Ay, qué mala educación yo aquí, Dios mío. Qué bonita esta casa, cara, ¿verdad? Bueno, mira, todo está caro. Todo está carísimo. Claro, no, cómprate una casa. ¿Cómo compro una casa? ¿Qué dinero? Yo no tengo dinero ni nada, pero también no voy a coger mi dinero. ¿Cómo tú pagas esto? No, tú la compraste completa. No, no, lo pagas a Jean-Michel. Jean-Michel. Tú eres de las que vives de él, ¿no? Claro. Eso es bueno. Oye, hay veces que las mujeres, las mujeres que están en la casa, no, porque viven de él. No, tú no vives de él. ¿Quién atiende a su hijo? Yo. ¿Quién lava? Yo. ¿Quién cocina? Yo. ¿Quién hace todas las cosas? Entonces, tú no vives de él. Exactamente. No, él vive de ti, lo que es un chulo lo que es él. Exactamente. ¿Cómo tienes, mujer, como tú? Es de no ver eso. Es así. Las mujeres, hay mucha gente que está en la casa, mucha gente que está en su casa y que tiene que saber, de verdad, muchas mujeres tienen que sentirse orgullosas y no permitirle a nadie. No, porque tú vives de tu marido, no, tú vives con tu marido y ojalá que yo encontrara un marido que me tuviera dentro de la casa y voy a limpiar el cocinador, porque eso es de todo en una casa. Bien, pero qué trabajo me ha costado. ¿Concedió el marido? Claro. Pero trabajo me ha costado, mija, porque el problema es, mira, tú viniste con él, con un muchacho, ¿verdad? Con Jean-Michel. Jean-Michel, mirá. Jean-Michel. Me confundo, para que fuera el otro. No, 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 Jean-Michel. No, que con el otro, si tú estás con él de los nueve años, creo, ¿no? Jean-Michel, sí, como de la universidad. Pero tú conoces a la familia de él, tú sabes que es la abuela, que es la tía, aquí tú conoces a un hombre ahora mismo, mira, pones eso la día en él y se pasa la vida en la carreta, metí ahí tomando café por la mañana, en 88, yo te he visto ahí, ¿y qué consigues tú? Nada. No, porque el que se te acerca, tú no sabes ni dónde vienes, ni dónde vienes. Mira, tengo un mensaje para ti. Sí. Dice Eduardo Ross, buenas noches para todos, Maca, soy de Ciego de Ávila, de la misma ciudad de esa gran estrella. Dice. Sí, vivo en Montreal, todo mi respeto para ella. Él es entonces de Boyomazo. Ajá. Pregúntale si se acuerda de Maurín el Gordo. Ay, ¿escuchaste a Eduardo? Eduardo, Maurín el Gordo, ¿te acuerdas de Maurín el Gordo? Él sí sabe, él es de Boyomazo, te mando un beso grande, mira, está en Montreal, está en, eso es lejos como por la juega, ¿no? No, va para arriba. Canadá. Va para Canadá, Canadá, wow, estoy loca yo por ir ahí a la, a Canadá. No, nunca he ido a Canadá, yo he ido a Washington, he vivido a Washington, tremendo lugar ese, qué clase de lugar tan hermoso, no pude entrar a ningún lado casi porque todo está ahí en el Real. Sí. Todo está ahí en el Real en Washington, yo me di cuenta de eso. Que lo tuve también en Nueva York, ¿tú sabes que yo estuve en Nueva York? No te entiendo. Sí, yo estuve en Nueva York. ¿Te gustó? En la Gran Manzana. Oh, cuando yo estuve ahí, mira, mija, yo dije, ¿sabes qué? Me quiero morir mañana. Ya, pues imagínate tú, estar en Nueva York es como estar ya en lo último del mundo ya, ¿me entiendes? Fuiste sola a Nueva York. Fui con unos amigos míos que me invitaron y me hables de eso, me hables de eso. La ciudad que no duerme. No, 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 y nadie duerme, y nadie duerme, y todo el mundo, uy, una cantidad de gente, tú camines y camines, y la gente me miraba así con una pila de gente, o sea que, oye, yo te voy a decir, oye, la gente me mira a mí como, o sea, yo sé que yo puedo gustarle a la gente, pero tampoco es para que estén así, atrás de mí, escribiéndome, mandándome teléfonos, que es lo que la gente me manda, yo no puedo estar llamando a todo el mundo y me da un teléfono, ¿entiendes? Claro que no. Pero Nueva York es una gran experiencia. En algún momento vas a cantar lágrimas negras, hay alguien pidiéndolo en el chat. ¿Lágrimas negras? Lágrimas negras. ¿Y eso por qué voy a cantar lágrimas negras? Mira, a ver tú. ¿Y a él? Ahí la gente se le ocurre cada cosa, pero yo la canto si tú quieres, papi, es un hombre o no me imagino. Es un hombre. Es un hombre. Pero déjame censurarme. Magdalena va a cantar lágrimas negras. ¿Cuándo? Mario Labrada. Mario Labrada. Por favor, pídate a Magdalena que cante lágrimas negras, por favor. Ok, Magdalena va a cantar lágrimas negras en un segundo para Mario Labrada, pero usted comparta, 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 dale like en Facebook y en YouTube. Tenemos más de mil personas conectadas. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Todavía está tiempo para compartir. Compartan, 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 compartan. Como dice la diosa, le funciona. Qué clase de persona la diosa. Yo sí la conozco de Cuba. Era así, güey. Era el pelo amarillo, limón. Era así, güey. Era cantidad. Qué clase de persona. Siempre está ahí. Te mando un saludo, diosa. Si estás viendo esto aquí. Con mujer valiente. La quiero mucho. Me gustaba en Cuba. Me quedé. Mujer te contó la voz. Y dice Eduardo Ross, que le preguntaste si conocía a quién. ¿Cómo se llamaba? A Maurín el Gordo. Dice, mi amor, él vivía en la esquina de mi casa. Independencia y línea. Y la línea. Y calle 1. Y calle 1. La línea y la calle 1. Pregúntale a él y si no a la calle 1. Entre línea y calle 1. Por la calle independencia. Maurín el Gordo. Era un vecino. Vecino. Muchachos, lo cuento con Maurín. Un gordo que no se levantaba para nadie. Por la noche que tú pasabas, yo estaba Maurín. Le querían dar la presidencia del comité. Pero nunca. Porque era gusano en cantidad. Y yo digo, conmigo nadie me va a coger para eso. Tú sabes que ahí aprovechan la persona. Y si es un hombre que se pasa todo el día sentado en el portal de su casa. Y ahora que se llama, vigila todo esto aquí. Y él no quiso nunca. Y bordo, bordo. No se podía ni parar de ahí. No se quería parar. No era que no podía. Es que no se quería parar. Y todo el mundo del pueblo lo quería mucho. Maurín el Gordo. Estés la loca. ¿Te acuerdas de Estés la loca también? También estaba ahí Aquilino Limpiaboda. Estaba también Cataparilla. Estés de la loca. Corcho, el que caminaba por el parque. Pregúntale. Dí si no sabe lo que estaba hablando ahí. Gata Parilla. Gata Parilla. Un limpiaboda. Y había uno que se llamaba Aquilino Limpiaboda. Y tú pasabas y le decías Aquilino Limpiaboda. Y le tiraba el que el... ¿El betún? No, chico, el betún. El zapato. No, chica, el cajón. Ay, el cajón. Sí. Qué bonito era eso, ¿verdad? En el pueblo uno que te limpiaron los zapatos. ¿A ti no te daba eso ilusión? Fíjate que eso aquí no existe. Eso aquí no existe, muchachos. Aquí es como tú tienes que lavar un zapato, lo bote y te compras uno. Sí. En Cuba, qué rico. Yo me acuerdo de la java entera de zapatos de toda mi familia. Yo la llevaba los sábados por la mañana al Limpiaboda. Una java y el zapato. ¿Cuándo lo puedo venir a buscar? Yo le decía a Aquilino. Y él me decía, lo puedes venir a buscar mañana, domingo, por la noche. Todo el mundo descaso hasta el domingo. Pero te limpiaban con betún y te lo dejaban un chacho para el lunes para la escuela. Yo sí iba muy embriosa a la escuela. ¿Te acuerdas? Los zapatos negros y también yo tenía unos tenis que eran rosados. Tú no sabes de eso porque tú no eras cubana. Pero en Cuba, yo tenía unos tenis rosados y los pintábamos de negro con un betún. Y después le pasábamos tintas y después candelas y todo y eso brillaba cantidad. Cuando te quitaba el zapato, mamita, la pata entera era negra. Sí, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Si eso fue lo que nos tocó a nosotros. ¿Quién nos va a hacer cuenta de nosotros? ¿Quién nos va a hacer cuenta? No, que soy cubano. No, el cubano lo que ha pasado mucho. Eso sí es demasiado. Cubano, claro que tienes que tener el clóset y el zapato. ¿Cuántos zapatos tienes tú? Ay, no sé. Es un trauma que uno tiene, ¿entiendes? Compra zapato, compra zapato, los zapatos ni caben y lleno así de polvo abajo del... Eso lo es. Limpé el clóset. ¿Y te ponen los mismos tres? No, 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 los cubanos. Mira, esta enseguida sacó las botas porque hace frío. Esta dijo, frío, fíjate que se pone la bota con un vestido de seda. Y mira, somos los cubanos y estamos escapados, ¿verdad? ¿Viste? Mira, yo me pongo, yo no me pongo botas y mira el abrigo que te voy a poner un calor de abrigo aquí. Aquí me acabo de imaginar el ángel. El calor que me da. Pero lo primero que tienes que hacer con tu frío aquí en Miami es sacar el abrigo ahí. Yo hacía un año en este abrigo yo no me lo ponía. Y el vestidito este no me lo quita. Es fresquito, se ve fresquito. Es bien fresquito, bien fresquito. Magdalena, ¿tú tienes máquina de VX Power? Yo que tengo un Mercedes. ¿Tú tienes un Mercedes? Yo tengo un Mercedes que yo lo compré. Cuando este me vi un día me di una pila de cosas. Que son los seguros y todo. Que tú haces con un Mercedes y me dices, muchacha, le di todo lo que he trabajado aquí, ¿cómo no voy a tener por la mano un Mercedes? Si me voy a comprar un carro, me lo compro. Que tenga el nombre de una mujer Mercedes. Tampoco me voy a comprar forrones, hice yo que de rones. No, 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 me voy a comprar un Mercedes. Va a ser de verdad el apoyo a las mujeres. El apoyo a las mujeres. Bueno, la VX Power es esta máquina vibradora. Ah, sí, se lo compra a todo el mundo. Nunca me han regalado una, nunca me han regalado una. Si a mí me regalara una, yo voy a hacer eso. Yo te voy a regalar una. Regálame una, pero ahora mismo, eso no es para mañana que todo se lo olvide. Yo no sé si lo voy a hacer. Hoy mismo. Salúdalo a él. Yo él lo conozco hace muchos años. Él sigue vendiéndome aquí. Eduardo. Eduardo, de verdad que, oye, yo tengo una amiga mía que tiene, te voy a decir, mira esto, mira esto, él no sabe lo que yo voy a hacer aquí. Mira. Ay, Dios. Ay, mi teléfono, ¿dónde está? Ah, mí está aquí. Un momentico, un momentico, señor, mira, mira esto, para que tú veas si yo no sé de lo que tú estás hablando. Mira esto, mira. Espérate, déjame ver dónde está. Está aquí, está aquí. Es rápido, es rápido. Mira, empieza a salir aquí cosa. No, empieza a salir una mujer aquí, hombre. Mira esto, mira esto, mira esto. Para que tú veas, mira. y como vibra. Qué múbica la niña. Estaba haciendo un comercial de la mamá en la máquina Miss Power esa. Ya sé que es la que brinca. ¿Este es un exitoso? Ay, claro. Yo sé, yo lo voy a mandar Eduardo. Bueno, ok, te vamos a regalar hoy una máquina de BX Power. Y les prometo que vengo en febrero y voy a estar bien flaca para que toda la ropa de Yanely me cisma. Dale. Ok, pero necesito que me ayudes a regalar la masajeadora de BX Power, que es espectacular. Como un taladro en un carpintero. Es como un taladro, pero es para dar masajes. Es espectacular. Esta es la masajeadora de BX Power, que está maquísima. Entonces, ahí, ahí hay muchísimos nombres de todas las personas que comparten nuestro programa y tú me vas a ayudar a sacar un ganador. Ay, mi madre. ojo, la persona que se gane esta masajeadora y yo aquí en Miami puede venir mañana misma a recogerla. Ok, venga ahora, te voy a ir a recogerla. Bueno, si está cerca puede venir ahora, pero si está fuera de Miami el costo del envío corre por usted. Tiene que estar en el chat, la persona tiene que estar en el chat. Oh, ay Dios. Ay, pobrecita, esta se jodió. ¿Qué dice ahí? Yo sabía que era un hombre. ¿En serio? Sí, es un hombre. Es que te persigue, mi amor. Noel Martínez, aquí está. Noel Martínez, si estás en el chat, Noel, porfa. Noel Martínez, si estás en el chat, sí, Noel. ¿Y cómo tú sabes que está en el chat? ¿Por qué la hora sale ahí? Escribe, claro, escribe, hola, estoy aquí, si está en el chat. Noel. En el chat de Facebook. Ay, ya no me dejo hacer besa. Si Noel no está en el chat. Ay, me tomo otra cerveza, Dios mío. Vamos a sacar a otra persona, vamos a darle un break a Noel. Si alguien conoce a Noel, díganle que se conecte. que le diga rápido que se conecte. Noel, Noel. ¿Alguien ha visto a Noel? No veo nada. ¿Joel Gómez? No. ¿Qué chingas? Noel. Noel. No, Noel. Ay, por Dios. Noel, no estoy ansiosa porque se la he. Ok, Noel a la una, no, no, así. Noel. Noel a las dos, Noel a las tres. Ok. Otro, otro. Otro. Voy a separar por acá. Hecha. La persona tiene que estar en el chat conectados. ¿Qué dice? No entiendes. Es mi letra. Yelena Oriné. No. Yelena Orue. Yelena Orue, que siempre está conectada y Yelena comparte cantidad. ¿Yelena? Yelena? Yelena, Yelena. Ay, Yelena. Yelena, por favor. Yelena, Yelena, Yelena. Ay, caballero, no puede ser. Yelena, Yelena. Yelena, esperamos por ti, Yelena. Y Yelena comparte cantidad el programa. Bueno, Yelena a la una, Yelena a las dos, Yelena a las tres. Magdalena, por favor, saca otro. No estoy poniendo para acá. Ay, Dios mío, una pila de gente que no están. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. A ver. A ver, vamos allá. El nombre de mi carro, Mercedes. Ah, Mercedes Rodríguez. Chiu. Mercedes. Mercedes. Mercedes siempre está conectada. Estoy en el chat, estoy en el chat también. Ya encontré aquí en el programa ustedes. Mercedes. Mercedes Rodríguez. Dice yo el Gómez. Jiji, qué cómica de Anely. Mercedes Rodríguez, Chiu, que siempre está conectada también. Pero ella siempre está conectada. ¡Merci! Ay, caballero, no puede ser. Mercedes, a la una. Oye, le quiero mandar un saludo de Rubesilda Ballester. Rubesilda Ballester, que está aquí en el chat y le mando un saludo grande. Está diciendo cosas de mí aquí. La quiero mucho. Gracias. Dejó, micae. Mercedes, está en el chat. Mercedes. Mercedes. aquí, aquí estoy, Mercedes. En Facebook. Qué bueno. Aquí está tu masajeadora de VX Power. Gracias siempre por compartir. Aquí está. Las personas que están en el chat conectadas en Facebook van a ver a Mercedes ahí. Míralo ahí. Aquí. Ahí abajo, ahí abajo. Ahí está Mercedes. Mercedes Rodríguez. Así que Mercedes, ya sabes, puedes pasar por acá mañana a recoger la masajeadora de VX Power que es tuya. Oye, de verdad me tengo que ponerlo porque la máquina de VX Power se la lleva Magdalena. ¿Dónde está? ¿Aquí? No, te lo puedo creer. Aquí está. Aquí está tu máquina. Ay, mi madre, no te puedo creer si Eduardo nos lo dijo. Eduardo nos lo dijo. Ay, mi madre, yo con una máquina de ver esto, a ver. No, mira, te va a mover. Oh, maica, esto sí me gusta y me pego y todo con la ropa. Yo como pesa. Sí. No, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Ay, esto a mí sí me gusta, estas cosas raras. Ay, mi madre, no, eso sí me acaba en el fiche. Dice que todo el mundo se sube y se sube y se sube. Ay, mi madre, eso sí me va a gustar a mí. Ay, ay, perdón. Mira, vas de, vas de dos, dos. Con eso este, no, yo sí me paro, yo sí muy tope. Ok, les cuento, Angelina Castro ya está ahí, estaba acotejando las cosas, ya está acá con nosotros, así que comparta, comparta, va a cocinar, nos vamos a divertir muchísimo. Entró por atrás, Angelina, entró por atrás. Así que nada, comparta, comparta, comparta y quiero recordarles algo, si usted quiere un buen regalo de Navidad, nuestra abogada Dalila Santos va a regalar para fin de año a dos familias, 250 dólares. Lo que usted debe hacer es llamar al número que está en pantalla, 305-563-8155, llamar y decir que de parte de la Casa de Maca, usted quiere participar en el sorteo de fin de año. Todas esas personas van a entrar en un bombo y el último día de nuestro programa de diciembre la abogada va a venir para acá, va a sacar dos personas ganadoras que van a ser dos familias que serán las ganadoras de una tarjeta de 250 dólares para cada familia. Ahí está, 305-563-8155, va a ser un total de 500 dólares, 250 dólares a cada familia, así que gracias a la abogada Dalila Santos. Ahí está, solo para las personas que viven en Estados Unidos, ahí está, 305-563-8155, solo para las personas que viven acá en Estados Unidos, llamen al 305-563-8155 para que entre en la rifa de Navidad. Igual, igual cuando llamen, deben decir que lo vieron en el programa de Maca, ¿no? También puede ser, claro que sí. Claro. Ok. Gracias a todas las personas que están conectadas en Facebook y en YouTube, gracias por todos los mensajes. Qué bonito la gente. Dice Nilda y Alex Hernández, así se llaman en Facebook, ¿por qué tu pueblo se llama Boyomanso? Bueno, porque eso decía mi abuela que era un pueblo donde, por ejemplo, las mujeres, los marineros, entraban por la playa, que estábamos cerca de ahí de Guadalabaca, por allá atrás, y dice que era un pueblo como que la gente iba ahí, tú sabes, y era como unas casitas de mujeres de la vida. Ok. Oye, mira, espérate, tengo un mensaje aquí para ti. Sí, sí. Dice Eric Almira Sarabia, Magda, hacemos bien, Power juntos. Magdalena. ¿Qué tal? Es una propuesta indecente. Pregúntale a donde Bill. Manda la dirección. No, porque yo puedo hacerlo con él, con él no me brinca sola, con un hombre. Claro. Es diferente, ¿no? Y ayudar a una persona. Que si quieres, Eric, yo no sé en qué parte de Cuba, del mundo tú estás, pero puedes contar conmigo, porque yo todo lo que tengo, todo lo que yo tengo, es para todo el mundo. Así que yo no tengo ningún problema en hacerlo juntos, seguro es un gordo. Seguro está gordito como yo. Magdalena, ¿tú nunca has tenido novio acá en Estados Unidos? Desde que llegaste. Novio sí, no, pero yo tengo un enamorado. ¿Tienes un enamorado? Sí. ¿Se puede decir el nombre? Humberto. ¿Dónde vive? Él un día me llevó a casa a su familia, porque yo lo conocía. Viven por Kutler, 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 se dice escribe así, ¿verdad? C-U-T-L-E-R, ajá, B de bueno, A-Y. ¿Pero cómo se dice? Kutler, vale. Ok. Se llama Humberto, él es Uber. Ya le dije. Él es Uber, porque a veces yo no quiero salir en el carro y eso, y yo lo conocí a él hace como cinco años por ahí. Y él siempre súper lindo y todo, pero a mí me da pena porque, o sea, tampoco quiero una persona así que uno lo conozca muy bien, entonces hablo a veces con su abuela por teléfono, se llama Lidugina, la abuela de él vive en el carro. Qué bonito. Sí. Y él siempre, entonces es de toda su familia, a mí me conoce, Rolly, Clara, tío Ferenice. Pero niño, pero como que no lo hace, cinco años. No, no, cinco años, yo no llevo con él, sino que lo conozco. Cierto, ya él a mí ni me cobra Uber ni nada. No. Él es handyman también. Mira. Niña, pero ¿qué pasa? ¿No te gusta? Hasta que no me compré la casa, para mí yo lo quiero ese, y ahora mismo no tengo así como, ¿entiendes? Pero sí me gusta salir con él, porque es muy caballeroso, tremenda persona. Este hombre está enamorado. Yo no sé, pero sí, él sí insiste muchas veces en mí. ¿Es más joven que tú? No, no, es más o menos, yo tengo 50, debe tener como 33. ¿Están ahí? Estamos ahí. ¿Te regaló, te regaló alguna prenda de algo? No. ¿De los anillos? No, 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 no. ¿Tú sabes lo que me regaló a mí? Que eso sí, una cafetera cubana. ¿Ah, sí? Sí, pero es eléctrica, que tú, que yo no sé ni usarla, yo la tengo ahí, yo ni la uso. Ay, mira lo que dice alguien aquí. Sí. Dice, Caridad París, dejen a Magdalena con ustedes, ella es muy buena y nos alegra la vida a todos. Y ya que tú estás cerquita, ¿tú quisieras venir? Sí, yo de vez en cuando puedo venir, de verdad, me encanta estar aquí, me encanta, pero más esto, si no me invitan ni nada, para que nunca me hayan invitado. Magdalena, estás oficialmente invitada todos los días que quieras venir a la casa de mamá. Ah, porque el niño, yo sé por qué yo puedo venir, porque el niño no tengo dos hijos, la mamá no está ahí, pero está solito, pero está tranquila, está dos mil. Ay, no, ay, de la gracia. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Eh? ¿Qué edad tiene el niño? La gondel 16. Ay, ese es el niño que tú cuidas. Ay, ay, por favor. Tú sí no tienes una bota en nada, Ramoncito. No me jodas. Tú mueres de esta época, mira, tú sabes que la mujer, oye, la mujer ahora, la mujer ahora dice, ay, que tú veas nalguita que tiene, yo digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Para qué tú la quieres? Para que tú quieres, para nalga, para nalga yo, para nalga yo, para nalga yo. Oye, un lío con ese tiene una mujer, pero todo el tipo de hoy me gusta, costito, desnalgado, y según tiró la barriga pelúa. No tiene un pelo. Ay, qué económico, se va a joderlo. Me he perdido la vida a mí. No, eso es para joderlo. Eso es arrastrar uno. Ramón, si yo me crié con el grito, ¿te acuerdas? De las 7 de la noche, el domingo, decían, Ramón, ecuateque, qué clase de programa ese. ¿Lo veía en ese diosito? Todo el mundo lo veía en mi casa, aquellos eran los más grandes, ecuateque, los repentistas, y todo, es que esa es la vida de nosotros y en el campo. claro. De verdad, yo te veo a ti, de verdad, Ramón, te tengo mucho respeto. Déjame darte un abrazo. Dale, muchas gracias. ¿Estás solo, soltero? No, no te lo digo a mí, dianeta, soltero. ¿Estás bien? ¿Tú te vienes tanto tiempo aquí, dices? No, porque yo estoy como tuyo, ustedes me están como de 33. Te habías visto, muy jóvenes, jóvenes. Marta, nena, están preguntando en el chat si estás operada. Sí, estoy operada. Me operé de la tiroides, hace, en el 2019, me tuvieron que operar de la tiroides, también hace tiempo, cuando era niña, me operaban de apendijitis, que esa era la operación esa, que tengo la herida aquí en el medio de la barriga. Ahora la hacen así, o por un huequito, pero en la época mía era alta. ¿De qué? Apendijitis. Apendijitis, la, sí. Apendijitis. A mí me operaron bien jovencita y la tiroides, que bueno, me la quitaron, pero sí me tomo ahora todos los días una levoterosina por la mañana. ¿Por qué? La levoterosina. Sí, así se llama la más gente. Ay, tú eres jovencita, cuando tú llegas a la edad mía, tú vas a ver cantidad de pastillas que tienes que tomar, acetaminofén, todo, mira esto, para la presión y todo. Y el pinchazo por la mañana. ¿Tú te pinchas? No, yo no, me pincho, sí, yo me pincho porque tengo que pinchar, para saber la diabetes. No, pero yo no soy diabética, pero me pincho por si acaso, porque como aquí de todo, yo aprovecho y me ahogo todo. Entonces mi abuela me dice, pues prueba ahí, porque mi abuela por si te es diabética, yo nunca se ha podido ni pinchar, ni nada, mi abuela lo que hace es que no come azúcar, ni nada, ni nada, mi abuela pasa un hambre allá de madre, no, mi abuela todo lo de ella es plátano maduro, plátano maduro, es lo único que ella come, pues para llevar una dieta saludable, ¿entiendes? O el rabito de puerco, mira que le gusta a mi abuela el rabito de puerco, mi abuela manda a matar puerco, el puerco vende el puerco y se caga un rabo, y esa es la vida, el rabo tostado, el rabo picadito, el rabo en salsa, todo, el rabo, el rabo, eso es lo que yo estaba viendo.